Cuenta esa vieja historia, que a pesar de todo algunas cosas quedan Los momentos vividos, recuerdos que van a quedar En lo profundo del alma, nada puede ser de olvidar Que anduvimos el mismo camino, y las cosas que hicimos Fue porque quisimos estar, de nuevo en este lugar A pesar de los errores, a pesar de los defectos y virtudes Guardo en mi los mejores momentos que van a quedar En lo profundo del alma, deja todo y no lo pienses más No se puede olvidar lo vivido, y tus seres queridos Te extrañan cuando ya no estás No quieren llorarte Tantas veces, tuvimos que estar separados Y sentí, que a pesar de la distancia, sentimos lo mismo En cualquier momento, nada puede hacerte olvidar Que anduvimos el mismo camino, y las cosas que hicimos Fue porque quisimos estar, de nuevo en este lugar So next guy, he all of me good vibes Black and white, mmm, I know like Live up, live up and make yourself feel cool Like I know, like I know you should We all of one and we know happy facts Wave up your plan and make me all unite Trust me, touch me and show me love Yeah, yeah No te compliques más Siempre hay una razón Tratar de revivir Tratar de estar mejor We all of one and we know happy facts We all of you know, we all unite Trust me, touch me and show me love Tratar de estar mejor Big ol' one, big ol' one, big ol', big ol', big ol', big ol', big ol', big ol', big ol' Yeah, man I'll ever just come to kill a scene Ven, ven. Y cambiar en uno no está mal, pero cuesta porque hay una vida y no es mi vida nada más. Si pudiera verte y volver atrás, yo te diría que lo nuestro fue y será toda la vida. Deja que pruebe otra vez decirte las cosas que no pude hablar. Decir que sigo igual. Deja que llore otra vez por tu partida. Y por no saber si estoy haciendo bien. Deja que pruebe otra vez Decirte las cosas que no pude hablar. Decir que sigo igual. Deja que llore otra vez por tu partida. Y por no saber si estoy haciendo bien.